La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita. Donde yo voy, digamos, genero un terremoto. Así que hay un poco de envidia. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¡Suscríbete al canal! Contra tu vida hoy mismo